Música Alrededor de mil personas de la tercera edad de diversos municipios se dieron cita este domingo en el Parque del Charro para conmemorar un evento más del mes del adulto mayor, en esta ocasión con una caminata hasta el reloj monumental. Desde las 9.30 de la mañana, las personas mayores, en su mayoría mujeres, arribaron a las inmediaciones del Parque del Charro, se formaron en una inmensa fila para esperar la llegada de las autoridades estatales, tales como la presidenta del sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero. Una vez que funcionarias hicieron su arribo, comenzó esta caminata, que fue organizada por el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, y entre otros objetivos, pretende fomentar en las personas de la tercera edad la activación física como parte de las actividades para mejorar su salud, tanto física como mental. Al respecto, Guadalupe Romero comentó que en total fueron 27 municipios los que participaron, y comentó que por parte del DIF estatal, se les apoyó a los adultos mayores con suplemento alimenticio llamado Plenum, que se reparte a través de los DIF municipales en casi todo el estado. Participaron adultos mayores de clubes y casas de día de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Actopan, Atitalaquia, Francisco y Madero, Zapotlán, Tepeapulco, Tezontepec de Aldama, San Agustín Tlaciaca, entre otros, quienes recorrieron las céntricas calles de la capital de la entidad, como Avenida Juárez, Manuel Dublán, Revolución, Matamoros, hasta llegar al reloj monumental de Pachuca. Con información de Tania Monroy e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!